Las siguientes imágenes tienen que ver con una masterclass de Zumba que se realizó el pasado domingo en las instalaciones del Club Regatas Corrientes. Conversamos con la organizadora, la profesora Zoraida Sotelo. Hola Roxana, muy lindo, gracias a Dios. Fue mucha gente, estoy muy agradecida por todos los instructores que nos acompañaron. Nació la idea de traerla a una referente de Zumba como es Vanina La Rosa. El público acompañó el tiempo, gracias a Dios también. Celia Mellone me acompañó a mí particularmente como instructora y como colega a organizar todo el evento. Nos fue realmente bien, la gente aceptó mucho lo que es Zumba, fue a preguntar, fue a conocer, fue a interiorizarse. Y fue un día lindo para compartir con toda la familia como era el objetivo nuestro. Y quien nos enteró puede venir aquí a tus clases, que las das, ¿dónde? Acá mismo en el Instituto Amanecer, Quintana 1557, Socorro Migoya, nos cede el espacio del Salón de Actos, que está ambientado. Y la damos martes y jueves 21 a 45, puede venir cualquier persona, están todos los papis del Instituto Amanecer invitados también. Pero es apta para todo público, digamos. Puede venir también gente que no tiene vínculo con el Instituto mismo. ¿En qué consiste una clase de Zumba? Una clase de Zumba es una clase, primero que principalmente, fácil y divertido. Es aeróbico, está diseñado como para hacer una actividad física divertida y fácil, pero no es un programa de descenso de peso. Si bien, muy bien hecha la clase, podés llegar a quemar entre 400 y 800 calorías, no es un programa de descenso de peso. Puede venir gente que quiera divertirse, es muy desestresante porque consiste en baile, básicamente baile. La fórmula es baile, movimiento, así que me parece que es apta para varones, mujeres, chicos, señoras, mamás. En mi clase hay familias completas, por ejemplo que vino una señora a traer a su hija, le gustó la clase y se terminó acoplando. Así que es una clase fácil y la verdad amena. ¿Cómo te formaste, Zoraida? Hace tres años que soy instructora de Zumba, para eso se hace una capacitación, después uno se va adquiriendo más conocimiento con la plataforma virtual. Cuando una persona es instructor oficial, tiene una plataforma virtual, se paga una membresía y todo está bajo normas de la empresa de Zumba. Yo tengo actualmente las capacitaciones de ProKills, de Stromba y Zumba y próximamente voy a tener Zumba Kids, que me habilita a dar clases de 3 a 12 años. ¿Te parece que reiteremos día, lugar y hora de tus clases? Martes y jueves, Quintana 1557, Jardín Maternal Amanecer. Bienvenidos cuando quieran, la primera clase se la regalamos para que conozcan el mundo de Zumba. ¡Vamos!